Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahora me voy a hacer otro comenzar un proyecto nuevo, que se va a llamar Esperna, Intermedia Vídeos de Recuerdos, vale y lo que voy a hacer es poner un reproductor de vídeo y que se vayan cargando los vídeos conforme le de a uno o a otro entonces disposición disposición vertical que ocupe todo alto ajustar contenedor ancho ajustar contenedor voy a poner una disposición tabular para las cuatro imágenes alto 50% ancho ajustar contenedor para que vayan ahí las cuatro imágenes y abajo un reproductor intermedio de usuario mi software no me puedo cargar la página web pero se me va a cargar la página web entera yo quiero un vídeo porque el vídeo no claro si, reproductor de vídeo pero claro yo al reproductor de vídeo le puedo pasar a URL esto si, alto alto 50% eso está muy bien ancho ajustar contenedor visible origen claro tengo que dar el origen de un archivo no me vale tiene que ser una página web por nada me gusta regular pero bueno vamos a hacerle ya está vamos a hacerle interfaz de usuario visor pin venga alto 50% vamos bien ancho ajustar contenedor vamos bien URL inicial voy a poner una de las cuatro vale de las que tengo de las canciones vale y me voy a aquí solicitud de permiso y aquí voy a poner las cuatro imágenes ahora subir archivo uno venga Juanita Reina subir archivo examinar Juanito Bar de Rama subir archivo examinar Manolo Caracol bien y Manolo Escoba bien y ahora aquí pongo cuatro imágenes una dos tres cuatro la primera pues foto Juanita Reina alto 50% ancho 50% no va a ser 50% me he comido las otras dos va a tener que ser 25 como 25 de alto va a ser poco 25 venga la segunda va a ser Juanito Bar de Rama alto 25 25 ancho 25 a ver lo vamos a dejar esto se me está olvidando que darle clicable y clicable pero si no no le puede dar con el ratón tercero Manolo Caracol muy bien lo mismo 25 y ancho 25 venga Manolo Caracol clicable y el que me queda es Don Manolo Escobar que viva España alto 25 ancho 25 más o menos ahí se va a quedar clicable las imágenes le debería poner un nombre que esto es Juanita Reina este Juanito Valderrama este Manolo Caracol y este Manolo Escobar y lo que tengo que hacer es cargar el visor web lo que pasa es que el play no se hace se va a reproducir solo pero bueno vamos es complicado esto venga cuando haga que en Juanita Reina visor web poner visor web url inicial si no quiero cambiar la url inicial quiero cambiar la url llamar a la url ir a la url de Juanita Reina que es copiar la url texto pegar y ya está duplicar una dos tres y cuatro y voy poniendo la url cuando sea Juanito Valderrama pues Juanito Valderrama es este copiar url Juanito Valderrama pegar ahí cuando le dé a Manolo Caracol Manolo Caracol es este copiar la url pego la url y cuando sea Manolo Escobar aquí tenemos a Manolo Escobar que viva España bien muy bien venga vamos a probar a ver lo que sale debería funcionar debería venga conectar hay compañeros este es más ligero porque no tengo que cargar la música ni nada sino simplemente se me carga me carga más rápido no vaya ahí son enlaces entonces no tienen que arreglar las canciones vamos a ver cómo va esto sale o no no sale el sonido activado pero bueno sale la canción Juanita Reina no me sale activado el sonido hay que arreglarlo pero bueno Juanito Valderrama bueno Manolo Escobar está casi mejor que el otro porque no tiene que arreglar las canciones ni descargar ni nada sino que el tirón Tito Juananguillo y alegría nace en España la tierra del amor solo Dios pudiera hacer tanta belleza además estupendo es un karaoke y sale medio grande pues todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchar está perfecto está perfecto que arregla un poco las imágenes y eso pero va funciona ok ya lo arreglarí ustedes que hay que hacer que hay que hacer Gracias.